me quitaron mis cadenas y sortijas de oro, y Bukele, no me quiere ayudar a recuperarlas, hola, soy Obe Isai, y todos en la pandilla me conocen como alias, el Tacoma, soy uno de los jefes más respetados en todo Estados Unidos, y estuve detrás, de cientos de faltas realizadas, pero se llegaba el aniversario con mi pareja, quien es más conocida, como alias la muñeca, y tenía pensado sorprenderla, llevándome la de viaje, a otro país, pero al parecer, todas las llamadas que empecé a realizar, fueron rastreadas, e interceptadas por el FBI de Estados Unidos, quienes han ubicado la camioneta en la que me movilizaba, y al tener orden de captura, en el país de la máxima autoridad, los policías me han capturado, pero en esos momentos he pedido, que me traigan, al jefe de todos ellos, ya que quiero, arreglar con el superior de todos los policías, y al traerlo, le ofrecí, 100 mil dólares, en efectivo, para que me dejen libre, y no me lleven a los juzgados, y hagan como si nunca me vieron, pero al escuchar esto, el policía superior, me hizo una propuesta mayor, pidiéndome, 500 mil dólares en efectivo, y una casa para él, en la mejor zona de California, al escuchar esto, le dije, que no le daré ni un dólar más, y que si no quiere tener problemas conmigo, es mejor, que me dejen seguir y desaparezcan, pero entre varios policías me han detenido, y me subieron al patrullero, mientras era llevado a los juzgados, los policías me iban quitando mis sortijas de oro, y todas las cadenas que tenía puestas, también han incautado, los 100 mil dólares que llevaba en mi camioneta, pero al llegar al juzgado, ese mismo día por la noche, me han deportado al país de la máxima autoridad, pero lo más sorprendente de todo, es que cuando he preguntado por mis cadenas, mis sortijas y por mi dinero, los fiscales me indicaron, que he sido deportado, sin ningún objeto de valor y sin dinero, así que le he pedido a la máxima autoridad, que reclame a Estados Unidos, todas mis cosas con las que he sido detenido, pero me han informado, que todos los policías estadounidenses, que participaron en mi intervención, han enviado un informe, donde dicen, que me han encontrado, caminando por la carretera, sin ningún objeto de valor, así que tampoco se sabe nada de mi camioneta, pero los fiscales, han empezado mi proceso, el cual será por 300 años, y lo peor de todo esto, es que me enviarán a una celda, donde estaré, junto a más reos de otra pandilla, y no hay respeto a mis derechos, ya que yo he sido, el jefe más respetado de Estados Unidos, y si hubiera sido enviado a un penal de California, estaría siendo tratado como rey, y me darían todos los beneficios que me corresponde, ahora solo estoy pidiendo, que me respeten las raciones de comida, ya que no quiero recibir una ración al día, y también que recuperen, todas mis sortijas y cadenas de oro, que opinas tú, estás de acuerdo, que tienen que respetar mis derechos, y darme mejores beneficios, por ser el jefe.